El Tribunal Supremo Electoral recabó datos este fin de semana de la información de las convocatorias a elecciones internas de los 10 partidos políticos inscritos. El ente colegiado ha señalado que todos los institutos han cumplido con el trámite, aunque falta la fecha de las primarias del Partido Demócrata Cristiano y Democracia Salvadoreña. También el Tribunal Electoral ha señalado que los tiempos del calendario se verán afectados debido a esta pandemia de el COVID-19.